El Grand Prix de Japón, desde la posición de pole. ¿Puedo salir? ¡Oh, mira esto! El Alesis Bargro en el afrílico de la segunda ruta. ¿Quién va a estar en la primera ruta? Petrucci va al interior de Tarko. ¿Están muy cerca? Pero mira quién está ya fuera. El segundo más rápido que los perseguidores, Petrucci. El segundo más rápido en pista, Rims, en este caso. Sí, por eso le digo que va muy rápido, Rims. Rápido. Enganchado Valentino a Jorge Lorenzo. Pasan por línea de meta, Petrucci, cabeza, Marquez por detrás, Dobby, Llanones, Tarko, Rims, Alesis, Lorenzo, Rossi y Maverick, Viñales décimo. Mira, mira, Rossi, ahí por dentro. Mira, adelanta Jorge. Rossi, yo creo que tira finalmente Calcraso, no ha cambiado. ¡Oh, Valentino en el suelo! Y Zasko, lo siento, Valentino que se ha caído. Se cayó también este fin de semana en uno de los entrenamientos libres. La curva número ocho, Valentino al suelo. Lo importante es que no se ha hecho daño, Valentino. Ahora se la llevan ahí y se va cabizbajo el doctor. Con muy pocas vueltas, ¿eh? Muchas vueltas, pero quedan 18. Ya, pero bueno, evidentemente quedan muchas vueltas, pero... Solo hemos hecho un cuarto de la carrera. La repetición de la caída de Valentino. Cae poquísimo Valentino. Aparentemente tiene mucha más velocidad. Lo ha pasado y enseguida lo ha dejado clavado. Ahí vemos los neumáticos casi todos igual. Atrás, menos Petrucci que va con el extra blando. Y también Dani Pedrosa, además de las KTMs. Es la moto recta que patina mucho, ¿no? Entonces ahí pierdes mucho en una moto de MotoGP. Porque la potencia la tienes que aprovechar, sobre todo en los momentos en que la moto está tiesa, está recta. Bueno, en estas condiciones patinas hasta en esta marcha, ¿eh? Andando. Pues ahí está el paso por línea.